Música Si me dejaras de amar No se que haria El mundo para los dos Se acabaría Si me dejaras de amar Yo lloraría Y sé que tú también Por mí lo harías Y échale trapos viejo Música Si me dejaras de amar Yo no se que haria El mundo para los dos Se acabaría Si me dejaras de amar Yo lloraría Y sé que tú también Por mí lo harías Por eso tratemos de ser felices Hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos Nunca jamás Tratemos de ser felices Hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos Nunca jamás Música 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 Si me dejaras de amar Yo no se que haria El mundo para los dos El mundo para los dos Se acabaría Si me dejaras de amar Yo lloraría Música Sé que tú también Por mí lo harías Por eso tratemos de ser felices Hasta la eternidad Hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos Nunca jamás Tratemos de ser felices Hasta la eternidad Música Tratemos de no pelearnos Nunca jamás Música Y ya estamos en esto que se llama Y se armó el rock con los trapos viejos Y el buen Josmar que es el Michael Jackson del Urbano ¿Cómo estás mi querido Josmar? No pues chido, 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 gracias por la invitación No le hagan caso acá al jinete Directamente de Chimalhuacán está Juan, está José ¿Cómo estás mi querido Juan? Aquí andamos todo chido, vamos a darle con todo Y pues espero que le lata la banda, saludos a todos Por acá tengo al más pequeño de la banda de los trapos viejos Él es el buen José que está aquí también con nosotros ¿Qué tal a toda la banda que le gusta el buen rock and roll? El rock and roll urbano aquí con esta banda de este lado de la ciudad Echando un poco de rock and roll y vamos a ver qué sale Oye Josmar, platícame, ¿cuándo se fundó la banda? ¿Cómo se hizo Trapos Viejos? Bueno, Trapos Viejos estaba pensado de ya planeado desde hace un buen rato Más que por ahí anduve tocando con una banda ya algo conocida Este, estuve chameando con él y dije pues bueno ¿Qué banda era? A ver Este, Hazel Ah, trabajabas con el buen Aurelio Bravo Sí, 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 con buen Hazel estuve trabajando un ratillo Y este, dije bueno pues hubo algunos problemas y decidí seguir trabajando como Trapos Viejos Haciendo un proyecto distinto, diferente a lo que hace Aurelio Porque o sea, bueno, tú armaste tu banda con tus composiciones, con tus cosas Con lo que a ti se te ocurre que es el rock Sí, 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 hice todo este Igual independiente, metí a hacer rolas y a empezar a hacer discos Independientes, claro De hecho, ¿cuántos tienes ya independiente? Seis discos independientes se hicieron seis discos O sea, grabaste rapidísimo Sí, los hice de volada, de volada se hicieron seis discos independientes Y hoy estás en Discos y Cintas Denver ya grabando algunas cosas Sí, 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 estamos volviendo a regrabar Sí, este, uno que ya teníamos hecho, que sí, ya lo hicimos de buena calidad Fue el que dijo este Edson de Denver, dice pues este se queda así Lo hacemos así, está muy chido porque metimos violines, saxofones Este, algo chido salió ese disco Oye, ¿por qué acercarte a gente joven? O sea, es más fácil manejar a los chavitos Son menos conflictivos Porque muchas veces entre más grandes y más tiempo tienen en el rock Se vuelven más conflictivos No, 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 más bien darles oportunidad Es lo más chido Y aparte somos del mismo barrio Yo creo que es lo fundamental ¿Por qué? Porque ya ves que hay un chingo de canijos que se sienten bien estrellitas Y luego, luego, es que tienes que ir a dejarme hasta donde vivo Y bueno, ya te imaginarás cómo está este tío Y a estos los llevas a su casa tú Sí, claro Ya decía yo que eras el Jackson del Broard Aparte es donde ensayamos Es donde ensaya la banda Oye, grabaron algunas versiones, unos covers que les llaman Hicieron una versión a un tema que se llama Dame un beso y dime adiós que son de esos temas clásicos de la onda grupera Pero lo hiciste muy rockero Sí, claro, lo hice bien rocanrolero No es originalmente de la onda grupera Porque es una rola de oldies De ahí de los años 70 Exactamente Entonces, sí, yo lo hice bien rocanrolero Y grabaste una rolita Que yo había escuchado con Marco Antonio Solís El Buki Que era aquella de Las Casas de Cartón Que es una muy buena canción Y me explicabas que es de un venezolano Sí, de una persona llamado Ali Primera Que es el compositor real de este tema Sí, claro Es el compositor de esa rola de Los Techos de Cartón Porque así originalmente se llama con Ali Primera Y es que es una canción que habla de cosas reales De cosas que suceden Seguramente fue hasta vetada esa rola en su lugar de origen en Venezuela Sí, claro Sí, fue una canción vetada Precisamente fue prohibida en ese país Y aquí ya la hicieron Los Trapos Viejos Búsquenla, realmente vale la pena Ellos son Trapos Viejos Nosotros vamos a Laberno Y ya estamos en nuestra gustada sección de Laberno En esta sección del programa Y se armó el rock Hoy me toca estar con mi buen amigo Josmar de Los Trapos Viejos ¿Cómo está mi querido Josmar? Excelente Gracias por la invitación Gracias a la banda de Denver Por estarnos acá promocionando Gracias Oye, me he enterado que vienes de la hermana república Del chorizo Y la primera pregunta que le voy a hacer Maestro Josmar es ¿Qué prefiere? ¿El chorizo verde o el chorizo rojo? ¿Cuál se le antoja más? No, pues el verde El verde es lo más sabroso El chorizo verde está condimentado bien rico Es de lo más sabroso ¿Cómo está condimentado el chorizo verde? Si usted sabe Pues lleva almendras Lleva este... Ay, de acordarme no tengo bien Pero está sabroso Le gusta el chorizo Sí, me encanta el chorizo verde Ya decía yo que tenía algo raro El Josmar Oye, ¿qué hay de... Con las bandas de rock nuevo Estas bandas nuevas de rock urbano Este... ¿Qué es lo que están proyectando hoy en día? ¿Qué es lo que quieren hacer las bandas nuevas? ¿Quieren sonar a lo mismo de antes O están haciendo un trabajo distinto? Bueno, Trapos Viejos suena Al rock and rollito de antes A lo que se hacía En los años 80's, 90's Yo soy fanático de Status Quo Imagínate Este... Entonces traigo ese ritmo rock and rollero Más este... Más Rhythm and Blues Eso es lo que toca Trapos Viejos Ah, está muy chido Oye, hablando de lo que es el Rhythm and Blues Tus influencias en el Rhythm and Blues ¿Cuáles fueron? Pues fue este... Status Quo Una de mis bandas este... Favoritas George Sorogood Que también es este... Uno de los... Buenísimo Sí, claro Sí, sí Este... Por ahí otras bandas que me acuerde Rolling Los Rolling Stones Y es algo chido para mí Esos... Representan mucho para... Para este... Para mi infancia Oye, y eres de un barrio bravo De un barrio muy pesado Chimalhuacán Que está envuelto en mucha violencia En muchas drogas ¿Qué podrías decirle a los chavos Para que se alejen de todas esas cosas malas? Pues bueno, este... Yo lo más importante es que Que se pongan a estudiar A echarle más ganas A leer un libro No sé, no De dejar las calles Porque Chimalhuacán Es uno de los lugares Ahorita más Es una zona roja Entonces está muy, muy, muy Cañón ese lugar Pero... Se pueden hacer muchas cosas Más que el gobierno Ya ves que Prefiere otras cosas Por eso también No le hace caso A las... A los lugares urbanos ¿Qué prefiere? ¿Gordas? ¿Flacas? Este... Morenas? ¿Rubias? ¿Qué es lo que prefiere el Yosmar En mujeres? No, pues de todo un poquito Las mujeres son lindas Como están Altas Sin broncas Chaparritas Sí, sí, sí Como dice... Como caiga Exacto, sí O sea que le gusta de todo al Yosmar De todo, de todo Sí, está chido Agarra parejo Las mujeres son una belleza Es lo más importante Sí, claro Algo que le pueda decir a las mujeres Un poema rápido para las mujeres Un poema rápido Tengo ganas De compartir contigo Una noche de pasión Amando tu interior Tengo ganas De acariciar tu cuerpo De perdernos en la lujuria Del amor ¡Qué bárbaro! Ese es el Yosmar Y esto fue El Averno Aquí en Y se armó el rock No te he podido olvidar Aún me acuerdo de ti Recuerdo tus labios También tu sonrisa Las noches de amor Si piensas que soy feliz Te juro que no es así Si cada recuerdo Que de casa en mi mente Me hace sufrir Pero ¿Dónde quedó aquel amor? ¿Dónde está tanto amor? Si cuando te amaba Y más me entregaba Y olvidaste de ti Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de ti No digas que no me amas No mientas más por favor Si tú y yo sabemos Si tú y yo sabemos Si cuando te amaba Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí Y más me entregaba Y más me entregaba Y ya estamos de regreso En esto que se llama Y se armó el rock Para seguir cotorreando Con mis amigos De los Trapos Viejos ¡Aplauso! Oye mi querido Juan Oye mi querido Juan A ver platícame Este ¿Cuáles son tus Influencias musicales? ¿Qué es lo que Hizo que te volvieras Baterista? ¿Por qué te llamó La atención la música? ¿Qué fue lo que sucedió En el buen Juanillo Segoviano? Pues más bien Mis influencias fueron Este Hay un baterista Americano Que se llama Travis Barker Él fue el que Pues lo vi En unos videos De YouTube Y todo eso Entonces dije Pues se ve bien Cómo toca El movimiento Este Ya sabes ¿No? Este alocarse En la batería Hacer lo que sabes hacer Entonces pues dije Pues yo quiero tocar Así acudí con mi papá Le mando un saludo Por eso Este Le dije Oye ¿Qué onda? Me gusta la batería Quiero aprender ¿Qué onda? Y como Mi jefe tiene Este Equipo de sonido Y todo eso Pues este Las sonorizaciones Y todo eso Bandillas Hacíamos Este Festivales Y todo eso Entonces Un valedor Nos dijo que Pues él me tiraba paro Que me daba Pues sí Unos consejos Y todo eso Y le dije Pues va cámara De ahí Este Yo estuve con mi primera banda Se llama Sin Sentido Igual Saludos a toda la banda De Sin Sentido De ahí Duré con ellos Unos Dos años Más o menos Y fue cuando conocí Al buen toro Y ya empezamos a rolar Todo eso Y pues aquí andamos Con el buen toro Ya llevo Cuatro años Más o menos Voy a cumplir Ahí está No y aparte Se volvió músico Mi querido toro Porque Pues las mujeres Llueven a los músicos ¿No? ¿No le llueven Las mujeres A los músicos? No, no sé Yo soy fiel Bueno Que le digan toro O sea Una de dos O es toro Como el que salió Con el llanero solitario O es toro Porque le ponían Los cuernos ¿O qué? No, no, no Ninguna de las dos Por la lengua era Ah Ah, no Y si tiene una lenguota Sí, ¿verdad? Oye, José A ver ¿Y tú cómo llegaste A la banda? ¿Qué fue lo que te llamó La atención De tocar el bajo? Estás muy chavo ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 años Este Pues aquí con el buen toro Principalmente Me latía el desmadre ¿No? Pues el rock and roll Lo que es este Pues yo creo Todos desde chavitos Ir a la tocada Ver a ese güey ahí Tocando Desplayándose Pues es un sentimiento Que tú dices Chale Pues yo quiero estar así ¿No? Pues ya entonces Yo igual con mi papá Ya platicando Le dije No, pues sabes Que yo quiero hacer esto Hacer esto Principalmente con la guitarra Que era donde yo me iba guiando La guitarra acústica Ya fue como Fui sacando mis escalas Mis acordes De ahí ya me fui A la guitarra eléctrica Y ya principal Pues ya de ahí Le seguí con el bajo Y fue ya como El buen toro Ya me brindó la oportunidad De estar aquí con él Te sacó la lengua Y dijiste De aquí soy Y no Oye, no Y son carnales ¿No? Son los hermanos Segoviano Y caíste en buenas manos Mi querido toro No, sí Muy buenas personas La verdad, sí Muy chido O sea, porque además Tienen las ganas De hacer música Tienen el ímpetu La juventud Y eso te ayuda De una u otra forma Sí, claro Lo importante de esto Es las ganas Las ganas de trabajar De hacer buenas cosas Eso es lo más importante Y aparte Están morros O sea, al rato Pueden buscar una banda Que pues de verdad Toquen mejor que los trapos Y pues ahí está O sea, o a lo mejor Se siguen con los trapos Porque pueden armarla Muy chido O sea, digo Realmente El chiste es que una banda Sea una familia Claro Y dura mucho tiempo Claro, sí, sí Se vuelve una familia O sea, lo que estaba diciendo Juan, no Lleva ya este Ya va a ser cuatro años Con trapos viejos Y este Pues se da cuenta De lo que vivimos De lo que se hace De muchísimas cosas Muy, muy chidas Y hacer una familia Es lo más importante En una banda Oye, y la nueva producción ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre? ¿Cuántas rolas tienen? Vienen doce rolas Y el disco se llama Mi infancia Así se llama El disco ¿Vas a narrar Historias de la infancia De gente que te ha contado Algunos rollos? ¿O son vivencias tuyas? Es este Precisamente se llama Mi infancia Un poco de mi vida Yo he trabajado En el metro Toda mi vida Desde los ocho años Tocando en el metro Empecé con las botellas De Orange Imagínate Haciendo Sí, sí, sí El sonido del güiro Del güiro Tocando la del sirenito ¿Y te iba chido en el metro? Sí, sí, sí Hasta ahorita Va chido todo Y aparte andaba Con el sapo Andaba con el concreto O sea que vienen De estar en el metro Tocando con Con varios valedores Que se han hecho ahí Con el buen vampiro Que en paz descanse Sí, claro Y lo han hecho Bastante bien Ellos son los trapos viejos Vamos a la recomendación Del video de la semana Esto es Y se armó el rock Y aquí estamos En este domingo caluroso En el parque de Chapultepec En los juegos mecánicos En donde toda la familia Viene a darse la vuelta A traer a los chamacos A divertirse Y desde aquí Les vamos a hacer La recomendación Del video de esta semana Que es el video De Lira and Roll Piensa en mí Un video Que se grabó En una cantinita Para darle fuerza A esa canción Romántica Una balada Muy interesante Aquí, aquí está Mira, en mi teléfono Para que no nos cobren Regalías Ahí está Todo este numerito Desde aquí Les recomendamos Este video Búsquenlo Vale la pena Está muy chido Y se la van a pasar De súper lujo Vamos al siguiente musical Esto es Y se armó el rock Y ustedes fueron testigos De cómo suenan Los Trapos Viejos Una banda que tiene Siete años En el ambiente Rocanrolero Y que está sonando Muy chido Me da mucho gusto Por ellos Porque están trabajando Le están echando Muchas ganas Y esperen El próximo disco De mis amigos De Los Trapos Viejos Mi querido Toro Las redes sociales Las redes sociales Estamos como Yosmar Trapos Viejos Y la página oficial De Trapos Viejos Ahí hay todo Todo por Facebook El número Para contrataciones Es 55 8509 30 42 Por si quieren También este 15 años Bodas Divorcios Y todo lo que se les antoje En ese número Contratan a los Trapos Viejos Gracias a los hermanos Segoviano A José A Juan Gracias Juan Muchas gracias Gracias a ustedes Por habernos invitado Por habernos recibido Y Jinete Gracias a ti Porque Eres una gran persona Carla Eso es todo Pues igual a toda la banda Gracias por presenciar esto Que es el proyecto Trapos Viejos Ahí escúchenos En nuestras redes sociales Y gracias aquí A la banda De Se Armó el Rock Por abrirnos las puertas A nosotros Este tipo de personas Y ya nos vamos Cuando más nos estábamos Divirtiendo Esto se acaba Esperen el próximo capítulo Ya nos vamos Esto fue Y se armó el rock Y juntos decimos Mi guío Todo con su lengua Saque su lengua Todo Y que el rock Sea 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 ¡Gracias!